Voy a hacer la transformada de Laplace de la función logaritmo natural de t Por definición la transformada de Laplace es la integral entre 0 e infinito de y a la menor de ct Por la función que voy a transformar que es logaritmo natural de t por dt Vamos a hacer acá una sustitución Vamos a hacer u igual a acá, a esta parte, st Entonces de u derivar por r sería s de t Y t sería, despejando de acá t sería u sobre s Reemplacemos, entonces me quedaría Integral entre 0 e infinito de y a la menos u Por logaritmo natural de t que es u sobre s Por dt que es de u sobre s Bien Este s que está dividiendo Estoy derivando con respecto a u Estamos en el mundo del u S no tiene nada que ver y puede salir de la integral Y me queda 1 sobre s Integral de e a la menos u Por, vamos a hacer este logaritmo de una división Propiedad de logaritmo de una división es igual a Al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador Por d1 Este s ya salió para afuera Esto está entre 0 e infinito Aquí sería, haciendo distributiva esta por esta y esta por esta Tenemos 1 sobre s Primera Sería la integral Entre 0 e infinito de la primera Que es e a la menos u Logaritmo natural de u Por du Por logaritmo natural de s Por du O es que no se ve nada aquí E a la menos u Por logaritmo natural de s Por du Esta primera parte queda aquí Es una integral muy famosa Que ya la hizo Un señor Euler y Macaroni Y se llama la integral de La constante de Euler Macaroni La constante de Euler Macaroni Es la integral Pero negativa Entre 0 e infinito de a A a menos x Logaritmo natural de x De x Y aquí tengo es Lo mismo pero positiva Entonces esto sería Menos gamma Gamma de la constante de Macaroni Y aquí me queda menos Aquí sale el logaritmo natural de s Afuera de la integral Y integramos e a la menos u Que sería e a la menos u Sobre menos uno Entre 0 e infinito Entonces aquí tenemos Un menos y un menos Esto sería más Logaritmo natural de s Evaluado en e a la menos u Cuando u vale infinito Que da e a la menos infinito Esto queda cero Menos Evaluado en cero Que es e a la menos cero Que es uno Entonces esto me daría menos Menos uno Por logaritmo natural de s Me da menos Esto todo da menos uno Todo esto Da menos uno Aquí había un más Aquí había un más Aquí había un más Entonces queda uno sobre s Por menos gamma La constante La constante es Por este menos Logaritmo natural de s Esto Esto Se puede escribir de otra manera Como Menos Gamma Más Logaritmo natural de s Sobre s Es otra forma de escribir Bien Terminamos Félicios